¡Saludos para todos! ¡Qué día tan esplendoroso tenemos hoy! Es un partido de altísima calidad, ya lo dije antes, pero quiero recargarlo. El clima es sensacional. ¡Qué gusto estamos, doctor! Y el ambiente del público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus artistas. ¡Emocionante encuentro! ¡Ay, qué bonito es el fútbol! Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y balompié nos espera. Señoras y señores, doctora, por favor detengan las prensas porque comienza el partido. Se emplea a fondo en el costado. Milagrosamente le niega dentro del balón. ¡Grado! ¡Qué balazo! Demiso perfecto. Se puede decir que salió a la buscarla y lo encontró. Solo frente a la portería, imposible fallarlo. ¡Pase milimétrico! Pero enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo. ¡Abró el marcador en los primeros minutos! ¡Sakai! Ya lo tiene por la derecha. ¿Y ahora qué sigue? Buscan hacer daño por la banda. Voltea y va hacia atrás. ¡Ojo! ¡Tenegor! ¡Puso a prueba al portero! ¡Esta no es una atajada cualquiera! Último recurso defensivo, pero con eso basta. ¡Nagatomo! ¡Impresionante disparo! ¡Muller! ¡Bundogan! ¡Muller! ¡Ya juega a la derecha! ¡Benduggo a una carrera! ¡Se larga grande, pero no le sirvió de nada! ¡Busca su delantero! ¡Qué entrada! ¡Una dura jugada, pero muy, muy limpia! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien radiós! ¡Y ahí termina todo! ¡Vaya descuido! ¡Müller! ¡Rechazada totalmente! ¡Una atajada fantástica! ¡Qué instinto, qué sentido, qué calidad para atajar! Va hacia el extremo izquierdo. ¡Juega la pelota y la pica! ¡Se animó! ¡La pelota milagrosamente dentro! Tal vez cruzó el disparo levemente y eso hizo que se desviara. Fue sumamente desafortunado. ¡La meten por ahí! ¡Punto gan! ¡El balonesto y el rey! ¡Eso es un baloso! Con esta ventaja, los dos goles reafirman su control. El equipo se ve muy cómodo en la cancha. Uno por cero es una diferencia escasa. El segundo gol les dio muchísima confianza. ¡La defensa tiene que replegarse! ¡Eso es un balonesto! ¡Eso es un balonesto! ¡Eso es un balonesto! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eso es un balonesto! ¡No puede ser! ¡Justo enfrente de la portería, nefasto! ¡Eso es un balonesto! Un dogán. La centra. Suena el silencio. Es momento de video tiempo. La opinión del Dr. García, nuevo de 45 minutos. Tiene que tomar una decisión. Buscará meter más de los dos goles que lleva o irá a la segura intentando defenderlos. Debe tener muy claras sus intenciones para el segundo tiempo. Están dos a cero adelante, pero el segundo tiempo puede ser distinto. Se reanudan las acciones. Se viene el gol, señoras y señores. Impresionante tapada. Fue fauleado y consigue el tiro libre. No, el árbitro concede tiro libre nada más. Müller ya está en la antesala del vestidor. Sabía que se estaba arriesgando, señor Martinor. Y el árbitro estaba muy patea de nuevo. ¿A dónde le pegó este muchacho? Se desmarcó bien, encontró posición, pero simplemente no pudo definir. Timmich. Undogan. Gnabry. Müller. Más y al extremo izquierdo. Y ahora ya tiene la pelota. Busca su delantero. ¡Esta es la buena! ¡Qué imponente técnica de golpeo! ¡Uy, por poco meten la pelota! Eliminados gracias a una contundente defensa. Recibe el galón de Seresta la buena o no. ¡Le pega desde ahí! ¡Qué buen intento, pero un poco desviado! Por nada estaremos hablando de una grandísima votación. ¡Guy! 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 ¡Le va a darle! ¡Cómo nos terminaron! Buena determinación. Presionó y presionó hasta que corrió el error del rival. ¡Gnabry! ¡Mühle! Busca colarla. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les veía la noche. Mario Gutz se encarga. Ahí está imponiendo su físico en atención con el disparo. Cualquier cosa que se diga se quedaría corta ante semejante paradón. La intenta de volea. Casi expuesta el gol. Un claro ejemplo de cómo convertir la defensa en ataque. La clave está impresionada al rival. Nagatomo. Le mete la pierna y de paso le muestra de qué está hecho. Aprovecha el espacio abierto. ¡Mühle! ¡Mühle! Tuvieron una buena oportunidad de lograr el 3 a 0. Lo intentó, pero se perdió la oportunidad de asegurarle el liberador. Kimmich. Müller. Un pase fuerte hacia adelante. Metió la pierna con todo. Y les concede el tiro libre. El árbitro va con el jugador y lo trata de tranquilizar. Rüdiger. Rüdiger. Esta vez logra despejarla. Müller. ¡Mühle! Empezó bien, pero hasta ahí llegó. ¡Mühle! ¡Cuidado que esta es muy buena! Rüdiger. ¡Bundogan! Kimmich. Busca colarla. ¡Mühle! ¡No se puede decir que haya sido un enfrentamiento parejo! ¡No se puede decir que haya sido un enfrentamiento parejo! ¡La calidad de los equipos era notoriamente distinta! ¡Ni a mí se me habría ocurrido predecir un resultado distinto!